¿Se acuerdan que hicieron una serie live action de los padrinos mágicos directamente para Paramount Class? ¿Pero era tan mala que la terminaron borrando del servicio de streaming? Pues ahora se ha filtrado otra. El material ha sido subido a un canal de YouTube el cual les dejaré en la descripción pero por favor no hagan clic a ningún enlace porque han estado reportando problemas. Este material está usando voces de un episodio pasado del especial crossover con Jimmy Neutron del 2003 pero la animación parece muy profesional y sería un reboot totalmente animado. Mientras más noticias tenga pues se las voy a publicar. Por ahora disfruten esto.